...mi primer cuadro probablemente lo pintaría con 12 años... ...cuadro como tal, porque realmente... ...yo empecé a dibujar al poco de nacer... ...y tuve la suerte de que mi abuelo materno... ...me fue educando como dibujante y como pintor... ...cuando escoges un motivo... ...es porque amas ese motivo... ...y emocionado lo quieres plasmar ¿no?... ...se da el caso de que puedes amar el motivo... ...o puedes de alguna forma emitir tu opinión sobre un motivo... ...que detestas o que no te gusta... ...o que te parecería que desde un punto de vista ético debería de cambiar ¿no?... ...entonces así nace la pintura crítica ¿no?... ...que también dentro de mi obra tiene una presencia muy importante. En mi caso pues probablemente... ...hay un deseo de contar el mundo a mi manera... ...y hay una voluntad de implicar al espectador... ...luego están los artistas de referencia que le van a uno guiando... ...que en mi caso pues yo creo que el faro principal es Goya ¿no?... ...aunque evidentemente hay otros que están siempre ahí... ...por su enormidad ¿no?... ...que son Velázquez o Rembrandt. Bueno, en realidad el museo no nació para ser un museo... ...nació para ser un espacio en el que yo pudiera vivir... ...pintar y de alguna forma también exponer en un espacio... ...mucho más reducido que el que hay ahora mi obra ¿no?... Mi labor como coleccionista empieza realmente... ...pues cuando tengo posibilidades económicas... ...tenemos obras de Goya, de los Madrazos... ...de los grandes maestros del XIX y de Sorolla... ...y ya en el siglo XX yo creo que lo más destacable... ...es la colección de obras que tenemos de Antonio López. Yo creo que los artistas contamos el mundo a nuestra manera... ...y porque necesitamos contarlo... ...el hecho de que aquí venga gente a ver mi obra... ...para mí es mi pequeño triunfo.